En los años que pasé viviendo en casa de mis padres, creo que nunca los oí decir la palabra relación ni una sola vez. Malditos impuestos me causan indigestión. Indigestión, impuestos, malditos, esas eran palabras que se oían mucho. Creo que mi mamá veía a mi papá como un hombre bueno, honesto, fiel, un buen proveedor y afortunadamente con buenos modales en la mesa. Perdón. Y mi papá veía a mi mamá como una buena mujer, honesta, fiel, una buena madre. ¿Qué es esto? ¿A dónde traece? Y afortunadamente una buena cocinera. Y eso era todo. Pero si mis padres no sabían mucho de la relación, si sabían mucho del matrimonio. ¿Cómo el tomar una decisión juntos? Mamá escogía algo que le gustara. Papá escogía otra cosa que le gustara. Entonces tomaban una diferente que pudiera ser de nuestro agrado. Podrían estar en desacuerdo en algo que no fuera directamente contradictorio para cada uno de ellos. Esa era la veintinueve. Me voy a ir por la diecisiete hasta Abbotsville. ¿Crees que debí haber tomado la veintinueve? No dije eso. Puedes irte por la diecisiete. Gracias. Pero esa era la veintinueve. Una cosa que mis padres nunca hacían. Era gritarse en frente de los niños. Kevin Wayne, no peleen. Ya se los dije. ¿Pero qué pasa con esos niños? ¿Qué no los hemos educado? Sin embargo, no les costaba trabajo gritarnos a nosotros. Vamos a tener más atención. Creo que nunca pensé seriamente. La superficie de la tierra parece estar fija, pero está en constante movimiento, trasladándose por movimientos finos. Las formas de nuestros continentes, tan familiares hoy en día, se moverán y cambiarán como un lago de escombros. El señor Campbell era bastante optimista sobre los milagros de la ciencia. Por ejemplo, los científicos estiman que en dos millones de años, los Estados Unidos, que ahora se ve así, se verá así. Fue un pensamiento horrible. Nuestra primera potencia con forma de perro. Luces. Mañana, la sección seis de nuestro planeta en cambio. Terremotos y catástrofes. El juego del hombre ante la muerte. Que tengan buen día. Paul, ¿nos vamos? ¿Por qué nuestro planeta tiene que cambiar? ¿Qué? ¿Por qué nuestro planeta tiene que cambiar? Me gusta como es. Paul tomaba las cosas muy en serio. ¿No sientes nada? Creo que sentí un temblor. ¡Paul! Lo juro, sentí un temblor. ¡Paul! No va a pasar nada en billones de años. Me refiero a que el mundo no va a cambiar de la noche a la mañana. Ok, Ben. ¿Ves ese tazón? Sí. ¿Estará bien para las bolitas de carne suecas? Claro. Wayne, ¿ves este tazón? Sí. ¿Puedes llevarlo a la mesa? Claro. Ah, ahí no. Karen, el tazón ese. ¿Este? Sí, ¿puedes ponerlo en medio de la mesa? Está bien. Bueno, creo que es todo. Oye, ¿podrías alzar ese tazón? ¿Qué es lo que pasa con ese tazón? ¿Qué? ¿No notas algo raro? ¿Te cambiaste el peinado? Me cambié el peinado hace tres semanas. Eso pensaba hace tres semanas. No, es el tazón. ¿Nadie se fijó en el tazón nuevo? Yo lo hice. Ah, el tazón. Sí. Guau, ¿cómo lo hiciste? Bueno, me inscribí en el curso de cerámica del colegio comunitario. Nunca hubiera pensado en hacer eso, pero Joyce Metzikadgi se inscribió y dijo que en verdad era muy interesante. Así que pensé... ¿Por qué no? Y no se lo dije a nadie porque no sabía si era buena para hacer eso. Sé que no es muy bonito, pero es el primero que hago. ¿Tenía que salir así de chueco? Bueno, no. Traté de... Creo que se ve bien así. Creo que es bonito y se ve más natural. Realmente sencillo. Pones el pedazo de barro en la rueda de alfarero, lo prendes, metes los dedos y aparece un tazón como por magia. Es asombroso saber todas las cosas que podrías hacer con eso. Mamá, es fascinante. Podríamos hablar de eso después de cenar. Podría adivinar que mi mamá estaba esperando algo. Sin embargo, ella no iba a pedirlo. Quería que mi papá dijera que le gustaba el tazón. Y estoy seguro de que él sabía que ella quería que se lo dijera. Y ella sabía que él quería decirle que le gustaba el tazón. Pero por alguna razón que creo que ninguno de nosotros entendíamos, él no iba a decir nada. ¿Tú qué piensas, cariño? Ah, una pregunta directa. Eso fue algo atrevido e inesperado. Huele muy bien. Comamos. Escucha esto. Todo el subcontinente de la India fue una isla. A principios de la era terciaria empezó a moverse hacia Asia y eventualmente ambas chocaron, forzando violentamente a la elevación del Himalaya. Paul, todo lo que tenemos que hacer es nombrar cuatro fallas y estará resuelto. ¿A dónde va la India? Asia no va a moverse. Es una locura. Vamos, Paul. Las fallas. ¿Quieres las fallas? Hay millones de ellas. Están por todos lados. No me importa si hay millones de fallas. Solo quiero cuatro. Podría haber una que pase exactamente debajo de esta casa y entonces... Está bien. ¿Dónde está el mapa? Paul estaba empezando a sacarme de quicio. Me quedé pensando en la vez que abrimos una pelota de golf. Era tan bonita y suave por afuera y por adentro. Era todo lo contrario. Era... Y entonces empecé a pensar, ¿qué pasaría si... Kevin. ¿Qué es esto? No lo sé. Creo que es un candelabro o algo así. Es horrible. No, no es horrible. Mamá lo hizo. Está tomando clases de alfarería. ¿Y por qué? No, no, no lo sé. Se dio cuenta de que necesitábamos... ...pollas. ¿Dónde está mi taza? ¿Dónde demonios está mi taza? Creo que Kevin la usó. No es cierto. Lo siento, pero en una situación como esta debemos explorar todas las pistas. ¡Norma! ¿Dónde está mi taza? Creo que debería mencionar cómo era la taza de mi papá. Tenía un dibujo de un pez jugando póker. Y decía, bienvenidos a la independencia, Missouri. Él adoraba esa taza. ¿Qué hacía mi taza escondida allá atrás? Te hice una nueva. Hice la agarradera más grande para que fuera más fácil de usar. Oh. Vi que esta ya estaba manchada y quebrada y quería que tuvieras una bonita. Quise cambiarla por una taza nueva. Pero no quiero cambiarla. Me gusta mi taza vieja. Bueno. Si no te gusta la taza que hice, no tienes que usarla. Está bien, está bien. La usaré. No, no tienes que hacerlo. No quiero que la uses si no te gusta. Ya, ya. Te dije que quiero usarla. ¿Notaron que no dijo que le gustara? Bueno, tal vez podrías usar las dos tazas, papá. Mira, de esa manera no tendrías que bajar y servirte otra taza. Está muy bonita, mamá. ¿Sí? ¿De verdad lo crees? Sí, de verdad. Yo creo que es muy original. Richard dijo que tenía un verdadero sentido de textualidad o textualidad o algo así. ¿Sabes? Richard es mi maestro. Esa expresión significó quién es ese Richard y por qué le habla de textualidad a mi esposa. Richard tuvo que enseñarle a un invidente cómo hacer ollas, así que se enseñó a hacerlo con los ojos cerrados. Realmente es asombroso. Y eso significó, quisiera ver qué tan lejos llega ese tipo con los ojos cerrados. Y ahora Richard está aprendiendo a hacerlo con los pies, ya que hay un señor que no tiene manos y... Esa noche en casa todo estuvo callado. Demasiado callado. Aún no podía entender por qué mis papás estaban tan enfadados. Deseaba que dijeran algo. Cualquier cosa. Y no me importaría si tuvieran que regañarme. Al menos sería algo que podían hacer juntos. Eso es. Si hacía algo realmente de verdad malo, entonces papá me regañaría y mamá me regañaría. Y los dos juntos estarían regañándome. Y para que me entiendan, estarían pensando y sintiéndose como uno solo. Kevin, ¿qué rayos te pasan? Muy bien. Es genial. Ahora mamá. Esta noche, mientras duermas, amigo. ¡Oh, no! Terremoto en Tokio, 1923. 300.000 casas completamente destruidas. 140.000 personas aplastadas o calcinadas. Un minuto, una metrópoli floreciente. Un minuto después, bingo. Una maldita pesadilla de muerte y devastación. Cuerpos torcidos y despedazados, no identificables. ¿Kevin? Esa clase de cosas no pasaría aquí, ¿o sí? ¿No pasaría? Ese sería un pensamiento bonito. Pero eso no es seguro. ¿Es científico? ¿Qué puede decirme dónde ocurrió el peor terremoto en los últimos 200 años? 1811, Missouri. Un minuto, tranquilidad en pequeños pueblos y granjas. Un minuto después, bingo. Una maldita pesadilla de muerte y devastación. Cuerpos torcidos y destrozados, no identificables. La pegué bien. Ahora ya sirve. Y si nadie quiere usarla, estará bien aquí. A menos que se levante y se vaya. Pensé que eso sería gracioso. ¿No tenemos refrescos? No, ya no hay. Ah. ¿Vas a ir a la tienda? No lo tenía planeado. ¿A dónde vas? A clase. Pensé que tenías clases los miércoles. Tengo que sacar un florero del horno. Bien, ¿vas a pasar a la tienda de regreso a casa? Si quieres que lo haga. No, no dije que lo hicieras. Está bien. Pero si vas a ir, podrías traerme refrescos. ¿Quieres refrescos? Te traeré refrescos. No, olvídalo. Tomaré agua simple. No, dije que te traeré refrescos. No, olvídalo. Dije que los traeré. ¿Está bien? Está bien. 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 Eso se estaba poniendo duro. Nunca había visto a mis padres así. La tensión se estaba volviendo insoportable. Todos la sentíamos. Cada quien a su manera. En esta segunda mitad, los potros han manejado muy bien el partido. Y ahora están muy cerca del primero y diez. ¿Cuarta oportunidad? ¿Crees que lo logran? Es la misma jugada de la semana pasada. Y esa vez no lo lograron, ¿recuerdas? Sí, realmente fue una tontería. Casi les costó el juego. ¿Y tú qué crees que vayan a hacer? Jugada de atracción. Creo que eso es lo que harán. ¿Qué es esto? Es un cenicero. No parece un cenicero. Bueno, creo que... Esto es donde ponen los cigarros y las... Cenizas caen aquí. ¿Sí? ¿Acaso cree que tendremos doscientas personas fumando al mismo tiempo? No lo sé. ¿Por qué no puede hacer un cenicero que parezca un cenicero? No sé. No lo sabía. En verdad no sabía qué era lo que le molestaba del cenicero. Pero obviamente algo le molestaba. Y... Oye... ¿Sabías que la India fue una isla? Ajá. Hola, mamá. Oye, ¿tú lo hiciste? Ajá. Está muy bonito. Me gusta. Mamá, es hermoso. Mira esto. Sí, este no salió tan feo, ¿eh? No, está muy bonito. Sabes, no seguí instrucciones para este. Richard nos dijo que cerráramos los ojos y cuando él los cerró, los abrí. Te estás volviendo muy rebelde. Mañana vamos a llegar a casa y te encontraremos quemando tus brasieres. Karen. Sabes, mamá, deberías hacer más de estos. Apuesto que podrías venderlos en la casa de artesanías que está cerca del teatro. ¿En verdad lo crees? Sí. ¿Trajiste los refrescos? Oh, lo olvidé. Grandioso. Bueno, disculpa, ¿se me olvidó? Lo sé. Lo siento, no te enfades. Iré ahora mismo. No estoy enfadado. Es que tú dijiste que ibas a traer los refrescos. Si hubieras sabido que no los ibas a traer, hubiera ido yo. No deberías decirle a alguien que vas a traer refrescos y no lo harás. Oh, ya veo. Tengo que saber cuándo voy a olvidar algo. Claro. Sabía que lo ibas a olvidar. Es hora de revisar el marcador del juego. Realmente no había mucho que pudiera atribuir a la conversación. ¿Sabes qué? Algunas veces puedes ser un malvado puerco chauvinista. Karen, por otro lado, sabía exactamente lo que tenía que decir. ¿A dónde vas? Voy por tus refrescos, mientras siga fresca mi memoria. No te molestes. Yo los traeré. No, está bien, Jack. Yo iré. Dije que yo iría. ¡No lo rompas! ¡No voy a romperlo, Norma! Escucha, aunque odies mi alfarería, no hay razón para que la hagas pedazo. ¡No odio tu alfarería! ¿Notaron que no dijo que le gustara? Pues actúas como si la odiaras. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que desde el momento que empecé a hacer esto, no has tenido una cosa bonita que decir. Tal vez no sepa mucho de alfarería, así que demándame. Ciertamente pareces enamorado de tu maldita taza del pececito. Nunca había visto a nadie tan apegado a algo desde que Kevin tuvo que dejar su sarape. ¡No quiero hablar de eso! Pues yo sí, Jack. No es justo. Me estás haciendo sentir como si estuviera haciendo algo malo. Estás loca, no te estoy haciendo sentir nada. Oh, claro. Ha sido todo un señor encantador. ¿Sabes, Jack? Todos los niños dicen, es bonito, mamá. Mis amigas dicen, es bonito, Norma. Mi maestro dice, muy bien, señora Arnold. Y tú solo dices, ¿dónde están los refrescos? Realmente no tengo humor para esto. Pase mi tiempo tratando de hacer algo bonito para la familia, y ni así tienes la cortesía de decir que te gusta. No me digas eso, Norma. Esta familia no necesita un cenicero para 200 personas. Esta familia necesita refrescos. Es la tontería más grande que he oído en mi vida. Jack, solo te preocupas por ti. Quiero mi refresco, quiero mi taza. Actúas como, como un niño. Norma, nunca, nunca vuelvas a hablarme en ese tono de voz. Hablaré como yo quiera. Ah, sí. Entonces, no esperes que te escuche. El silencio que llenó nuestra casa esa noche... Fue como un hielo. Papá regresó hasta después de la medianoche. Papá regresó hasta después de la medianoche. Maldición. Maldición. Sé que suena extraño, pero fue la primera vez que vi a mis padres tan unidos. ¿Te quemaste muy fuerte? ¿Te sientes mejor? Sí. Ya. Ahora, todo pasará. La tierra puede moverse bajo tus pies. Algunas veces cuando caminas, tropiezas. Y algunas veces te sostienes de lo que tengas más cerca. Y te sujetas tan fuerte como te sea posible. Maldición. 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 Maldición.